cara a cara, platicando el día de hoy con Hugo Contreras, presidente del PRI aquí en Jalisco y Marcos, tú que tienes, ahorita le preguntas la inquietud que quedó pendiente pero también tú tienes la inquietud de dónde ves a nuestro amigo Hugo Contreras en la próxima elección tú hablabas de muchos haces, de muchas barajas, una sobre la mesa, otras no tanto en el caso de Hugo Contreras, la situación es muy fácil muy fácil, ¿por qué? porque hay claridad en lo que está haciendo entonces, él va en caballo de hacienda pero ¿a dónde va? o sea, siempre vas a alguna parte, ¿no? mira, hay muchas haciendas que le gustaría llegar te acercas a lo que me interesa, Marcos pero en política, en política, el 90% son las circunstancias y el 10% es el mono, de manera que en este momento en el caballo en que va ¿y a dónde va este mono? ¿en qué árbol se va a jugar el mono? ese mono quisiera llegar a varias estancias ¿cómo dicen los argentinos? la estancia pero no, es lo que quiere es por lo pronto llevar la hacienda que tiene en sus manos porque si no le sale bien, las circunstancias le van a decir ¿qué hubo Hugo? y tú que querías llegar a la hacienda de tal y ándale que el caballo se entrecabritó y no lo dominaste a ver, entonces que nos diga Hugo ¿cómo está manejando las riendas del caballo que lleva? mire, don Marcos, estos temas yo estoy viviendo una etapa tan especial de mi vida y lo que vive este país me ha tocado después de 18 años regresar a un partido con corresponsabilidad nada fácil me está tocando vivir las reformas más importantes del país donde muchos de esas reformas hay malos entendidos y malas explicaciones y hay una irritación de la sociedad ¿usted cree que yo estoy pensando en situaciones personales? ni siquiera tengo el tiempo para ello yo lo que pienso es cómo adentro de mi partido organizamos y fortalecemos y cumplimos con una tarea estoy pensando cómo el partido le sirve de interlocutor entre la sociedad y el gobierno y cómo le ayudo como partido a los que son gobierno en los municipios o en el estado es tan diversa y tan compleja la responsabilidad que tengo que yo no ando en un asunto personal ando en un asunto de una etapa tan importante para Jalisco para México y para mí en lo personal que quiero hacer las cosas correctamente yo no quiero pasar como un dirigente de confort cómodo, cómplice de algo quiero aportarle para los míos y para los que no son míos para los que militan en el PRI y para los que no militan en el PRI para que puedan tener confianza en el servicio público en la política y en los políticos eso es lo que yo aspiro a hacer hasta qué punto el presidente del partido en Jalisco se deja hablar al oído y fíjate que aquí y fíjate que allá y que yo y aquel a mí me cómo estás manejando ese asunto a mí me enseñaron en mi casa que el hombre que escucha puede tener una gran virtud y a mí me gusta escuchar independientemente de quien sea y el tema que sea yo si me dejo escuchar o me trato de darme el tiempo porque esto dispone de uno de tiempo a veces el dirigente o los políticos es muy dado decir no tenemos tiempo andamos sumamente todos andamos ocupados ustedes en sus actividades yo en las mías pero es importante hacernos un espacio para escuchar a veces escuchar a algún académico a un ama de casa yo tengo toda la disponibilidad de escuchar para que eso mejore mi visión mis conceptos, mi perspectiva y desde mi trinchera traducirlas en beneficio de los ciudadanos yo si me doy el tiempo para escuchar y quisiera escuchar el escuchar de un político le da grandeza y le da fortaleza y es una virtud de un buen político Hugo, 2015-2018, reelección yo creo que la reelección en este momento si es pertinente si debería de ser pertinente ¿por qué, don Marcos, don Pablo? ¿por qué? porque los periodos en los ayuntamientos son muy cortos los problemas que tiene una comunidad son bien complejos no le ajusta a una administración del momento que entra recibe, se engranan se empapan de las cosas y luego ya están apenas agarrando el rollo y ya van de salida entonces eso tiene que ver con optimizar recursos optimizar capacidades y experiencias y lo más fundamental para mí si alguien decide reelegirse pues la primer prueba va a ser si los ciudadanos lo aprueban o no entonces hay figuras como el plebiscito la revocación de mandato que las están impulsando en este momento en el congreso que me parece bien pues esta si tú quieres yo casi la equiparo en la misma circunstancia a lo mejor no más de tiempo se alarga poquito pero al final de cuentas tiene esa que el ciudadano le ratifique a una autoridad a un ayuntamiento su actuar si fue bueno pues se lo van a ratificar y eso le permite a un municipio seguir en el desarrollo en el avance de verdad yo sí creo que en este momento es pertinente la figura de reelección aparte de cuándo mira este yo creo yo lo lo defino de una buena vez si así lo determinan en el 2015 yo lo compartiría yo soy el que menos puedo estar en ese beneficio te lo digo sinceramente entonces yo sí lo creo pertinente porque es optimizar recursos aprovechar experiencias aprovechar un ritmo seguir con el crecimiento de las comunidades de los pueblos de los municipios pero sobre todo el que desde esta próxima elección quienes tengan la oportunidad de llegar a ser ayuntamiento presidente regidores o diputados si quieren seguir en esto que se apliquen al 100% y que sean congruentes que sean honestos porque si no los ciudadanos no les volverán a dar su voto de confianza y si lo hacen con empeño y con servicio a los ciudadanos yo estoy seguro que van a tener la opción de poderse reelegir y va a ser en beneficio el presidente el mando entonces desde tu punto de vista según tu criterio el viejo principio aquel que decían para un buen presidente con un para un mal presidente un año es una eternidad para un buen presidente tres años es más que suficiente sigue vigente o ya no si está vigente yo lo diría que si es vigente pero lo que yo le agregaría don Marcos es los problemas de la sociedad no son los mismos que hace 10 años eso es lo que hace desde mi punto de vista eso es lo que haría la diferencia hoy ya somos más ciudadanos hoy hay temas más complejos que requieren de mayor socialización de mayor procesamiento entonces eso antes la ciudadanía escuchaba una decisión del gobierno y la aceptábamos o sea para bien o para mal ni había hoy hoy hay ya hay redes sociales ya hay redes sociales entonces la diferencia el concepto o ese viejo dicho que usted comenta yo creo que es correcto en estricto en lo individual de la persona para conocer a la persona pero si la trasladamos a lo que representa esa persona y la complejidad de la sociedad y de la evolución que hemos tenido yo le agregaría ese otro aspecto que una rápida que ya no es cuestión de política y eso pero es importantísimo que nos lo digas ya dijiste línea 3 y cuál es tu criterio dinos qué va a pasar en el zapotillo bueno yo creo que Guadalajara o la zona metropolitana tiene el problema de veras vayamos al lago de Chapala y da tristeza y te llega hasta un sentimiento cuando te paras al bordo y ves que el agua está a 20 o 30 metros de retirado y dices qué irá a pasar ahorita tengo el agua pero mañana entonces hay un problema social tiene que atenderse buscar las circunstancias de acuerdo no se vale oponerse por oponerse vamos buscando alternativas oiga don Marcos hace 20 años en esta ciudad en esta gran metrópoli no se habían tocado los temas de fondo que requiere la movilización y el problema del agua son problemas independientemente de lo que hoy esté el PRI el tiempo nos está comiendo el problema nos va a invadir y si los políticos o las autoridades no hacen frente qué va a suceder yo quisiera no 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 quisiera ver pero tengo que decirlo en sentido figurado perdóneme porque imagínense que no tuviéramos agua a ver qué haríamos los millones de habitantes que radicamos en este gran metrópoli qué va a pasar con la el dictamen de la suprema corte de justicia el dictamen tiene que respetarse jurídicamente y por el otro lado está el problema social una cosa es lo jurídico y otra es el aspecto social entonces yo que digo el partido y las autoridades tienen que respetar lo que diga la suprema corte ahí no hay mucho que discutir pero por el otro lado habrá que reaccionar analizar discutir reflexionar lo que significa el problema que tenemos que es la falta del del líquido que es el agua y luego nos dices de Roberto López cómo la llevas con él y el cambio les cayó bien yo creo que tendría que tomar una decisión el responsable de ello que es el señor gobernador Jorge Aristóteles Sandoval creo que lo hace haciendo uso de sus atribuciones le confiere la confianza a una persona que estaba está involucrada en la relación del PRI buena extraordinaria tanto con el quien estaba con el que llega mira esta dirigencia la que yo represento no tiene fobias ni filias contra nadie yo como no tengo un interés personal a mí me facilita tener diálogo y comunicación con todos un placer un placer haberte tenido en cara a cara don Pablo yo le agradezco don Marcos muchísimas gracias dispuesto siempre a atender y los felicito por este gran programa que tienen gracias a ustedes nos vemos en el próximo cara a cara